Pastor, yo tengo una pregunta. Estaba escuchando una conferencia acerca del Génesis. Él no era un teólogo, pero él decía que los primeros fundadores de la Iglesia, de la Iglesia Antigua, creían que el Génesis, muchos de ellos creían que el Génesis era metafórico, que las historias del Génesis eran metafóricas y no las creían literalmente. ¿Es cierto eso o no? Bueno, claro que desde luego eso no es verdad. La Biblia es un libro sellado y está sellado porque contiene los misterios de Dios y estos misterios de Dios no le son revelados a las personas que no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, estos misterios precisamente Jesús vino a revelarlos cuando comenzó a hablar en parábolas y le preguntaron que por qué hablaba en parábolas, Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4, y él dijo precisamente a los discípulos después de hablar con un lenguaje demasiado simple, las semillas, los árboles, las aves, etcétera, etcétera, que a ellos, a los discípulos, a los que les seguían, les era dado revelar realmente y dar a conocer lo que él había escondido en ese lenguaje parabólico. La palabra parábola significa una cosa que se compara con otra cosa. En este caso, las cosas espirituales con las cosas materiales. Entonces, todas las personas en el mundo que quieran realmente conocer y entender los misterios de Dios necesitan seguir a Jesús y esta es la razón por la cual Jesús se las revela a los que le sigan. O sea, hay un precio para poder quitarle el sello de las cosas escondidas, de los misterios que se encuentran en la palabra de Dios y el precio es recibir el Espíritu de Dios, que es Jesucristo, y a través de eso poder comenzar a entender los misterios que poco a poco el cristiano va comprendiendo. Cuando una persona se atreve a decir lo que acabas de mencionar, que te dijeron de que la Biblia tiene un lenguaje metafórico y que el Génesis no se puede entender, realmente lo único que denotan es su grande ignorancia y su grande falta de comprensión. Ahora bien, uno de los salmos dice que los entendidos son los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, el entendimiento que nosotros tengamos acerca de la revelación divina está relacionado con nuestra obediencia. Entonces, por eso hay cantidad de cristianos que tienen 5 o 10 años en Cristo y todavía no entienden la predestinación y por qué Dios permitió el mal, por qué si Dios sabía que a Danieva iban a pecar, para qué los creó, cosas que Dios nos quiere revelar, porque dice Efesios capítulo 1, que Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, el Génesis es un libro, no es metafórico porque lo podemos ya comenzar a comparar qué es lo que he hecho en las últimas conferencias que pudimos llevar a cabo a través de enlace, gracias a Dios, para que el mundo pueda entender, y los cristianos también, que el respaldo del Génesis es científico, o sea, la física, la primera y la segunda ley, la termodinámica, la biología, la genética, la química, la antropología, la paleontología, todas estas disciplinas académicas, respaldan los primeros dos capítulos del Génesis, comenzando con el primer versículo que dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Aquí estamos viendo que la Biblia, antes de que hace un siglo o dos siglos, se descubriera que finalmente el mundo tenía un principio, que no era eterno el universo, la Biblia ya lo decía. Y ahí podemos comenzar desde el principio de la palabra de Dios, que nos revela que todo tuvo un principio, y como tiene un principio, pues va a tener un fin necesariamente. ¡Gracias! ¡Gracias!